Y vamos a hablar de esta investigación por parte de una universidad en Nueva York. La exposición diaria a los estalatos, los químicos que se utilizan en la fabricación de recipientes de plástico para guardar alimentos o cosméticos, atención, causarían 100.000 muertes prematuras al año en Estados Unidos. Esto es lo que alerta un estudio de la Universidad de Nueva York. Durante décadas se ha considerado que los estalatos que se utilizan para ser más flexibles al plástico operan como disruptores hormonales. Los científicos creen que estas toxinas penetran en el cuerpo a través de las comidas o los cosméticos en contacto con estos plásticos y su exposición está relacionada con la obesidad, la diabetes y la enfermedad cardiovascular. La investigación que ha realizado la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, con más de 5.000 adultos entre 55 y 64 años, muestra que aquellos que tenían una mayor concentración de estalatos en la orina tienen más probabilidades de morir de una enfermedad del corazón que aquellos que estén menos expuestos.